Hola, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo estamos? Hola, Gacho, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo estamos yo? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Hace mucho tiempo que no nos veíamos porque de repente yo le había llamado y de repente nos juntábamos y de repente hacemos algunas cuestiones y me decían, pues, bueno, ya, de repente, como uno está así, como a la mano, después de repente llegaron y de repente nos juntábamos. Perfecto, perfecto. Ya, pues, Gacho, entonces, bueno, ¿ustedes como saben? Yo soy el encargado que es como la parte de la actuación, por ejemplo, como aquí somos puros comediantes, somos actores aquí, digamos, y de repente son herramientas que les pueden ayudar también a ellos a hacer la cuestión un poco más profesional, ¿me entiendes? Sí, más profesional, pues, sí. Ya, entonces vamos a llamar a los weas. Pásalo, Brea. ¿Ya? Sí. ¿Qué pasa, Brea? ¿Qué pasa? Hola, buenas noches. Se tiren los negros. Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Mirando las palabras! ¡Mirando las palabras! ¡Mirando las palabras! ¡Mirando las palabras! Buenas noches, ¿cómo estás? Hola. Niño, chiquitito. Eh, simpatro, chiquitito. ¿Eh? ¿No es de acá? ¿De otro lado? ¿Ustedes, cierto? Sí, de otro lado. ¿Es peruano? Sí. Pa' afuera. Pa' afuera. Pa' afuera. Pa' afuera. No, si no me gusta a mí, es muy bueno que vengan aquí. ¿Ya? Bueno, Gancho, entonces yo les voy a enseñar hoy día la cultura de la actuación. Entonces vamos a enseñar una escena para que ustedes tengan acuerdo. Digamos, tienen que ver desde el principio nomás y después tienen que repetir lo que yo les voy diciendo. Y de repente les vamos a improvisar un poco también. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Tengo lo que él es pensando en mi cántdía. No, pero tú tienes que ver todos esosرة. ¿Tengo los en los comentarios que pasamos en miscaldas que nunca era así? Ya, tengo que ver tus manos al estado mejoramente cuando te llamen por Scottie. Cuando yo no entiendo. Cette escena es й antara corazón. ¿Qué tal? Tú de repente te llamen por la película. En el resto de la oportunidad parecía que �унgan aquí a un buen factor de la cultura. Pues ya no tengo mi amiga que te llamen por esa película, por eso me aseguro también porque. Bueno, y ahí ve tú la casilla. ¡Ve ahí! Pasemos ahí al... ¿Pasemos aquí? ¿Qué es eso? Venga, venga, venga. Son perros. Son perros. ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? Eso, ¿qué es ahí? Eso, ya. ¿Y usted? ¿Por qué es así, estando así? ¿Con cara enojado? ¿Con cara enojado? ¿Sí? No, no estoy enojado. ¿Ah, no? No, estoy así. Ah, sí, ya para afuera entonces. No. ¿Y qué te rey vos? Para afuera también. ¿Para afuera no hay para afuera nomás? Claro, soy indicado. Anda a ponerte esos tenes. Bueno, ya, entonces vamos a... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, no sé, hola, ¿cómo estás vos? Bueno, ya, bueno, dos actores aquí, dos actores ya tienen que ver en Panpara, aquí, ¿dejamos esta cena, ya? Vamos a ver, para ir al... Al, 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 al... Al, 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 al... Al, 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 al... Al, 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 al... ¿Quiere decir qué es eso? Tú, el arrugadito. El arrugadito, venga, venga, para acá. El arrugadito. El arrugadito. Eso, venga, para acá. Ya usted va a ser uno de los personajes. Eh, no, vos también. Vos, ven, ven para acá. Sí. ¿Estás enfermo? No, no. ¿No? No. ¿Estás como pálido el día? Está ahí así como... Cuidado. ¿Qué decimos? Está como pálido, ¿cierto? Sí. Sí, y otro día yo he visto con más color. Más color. Está ahí así, sí. A lo mejor el casino, el casino, pues. Ya. Eh, también, vos no, pues. Si hablamos ya, la buena no me niña. Ya hablamos la cuestión, ya. ¿Y por qué se va? No sé. Oye, ¿quién te echó más buena? No, es chilo, es chilo, chilo. Viene, ya viene pifiado, viene pifiado, viene pifiado. No digas eso. Viene pifiado. Es desechable, es desechable. Él no entendió. Ah, no entendió. No entendió, sí. Perdón, madule. No le entendió, dijo el otro señor. Es que no, madule bien. Ya, vayas a la cresta, ya, dele. Ah, sí, no. Ay, ahora entendió. No, me vas a sacar la guaca porque... Ahora entendió. Ah, claro. ¿Qué pasa aquí? Mira, mira. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Te gustan los hombres? ¿Te gustan los hombres? Ajá. Sí, no es la cuestión. ¿Qué te pasa? ¡Aplauda! 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 Buena salida. Acaba de cagar el guaso. Ya, linda. No, usted, usted, la señora, la señora... No soy señora, no soy señora. No por eso. Hoy día va a ser hombre. Hoy día va a ser hombre. Va a actuar de hombre, ¿ya? Usted hoy día va a actuar de hombre. ¿Ya? Usted ahí, bueno... Vemos ahí a la... La cara de Halloween. La cara de Halloween. La cara de Halloween. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. ¿Qué va? ¿Qué va? ¡Drago! Saca todas esas buenas de ahí. Échalo para afuera. Ya, para la otra, para la otra. Ya, tú... Ahí, atenta. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Ah? Baja para acá, vome. Baja para acá, vome. Baja, vome. ¡Ah, ahí! Te paseo, vete, paseo. Viene así, te hace, te hace. Está la mía, la cuestión a mí así. Al da solo, vení. Ya. Entonces, vamos a pegarle la cuestión para que ustedes también tengan claro que tienen que entender también la escena porque de repente lo más importante es que un actor que aprenda el texto y el mejor actor del mundo para que ustedes lo tengan claro también. ¿Ya? Ya. Ya. Entonces... La escena es la siguiente. Escúchame bien. Escúchame bien. Ya, ustedes dos son amigos. Son amigos. Ya vos, vos, vos... Voy a ser el dueño de casa. ¿Ya? Vos sos el dueño de casa y están viendo el partido de Chile. Con mi amiga. Estás jugando a Chile, estás jugando a Chile y ya estamos así, estamos con el partido así porque todavía no cerramos el partido, vamos dos, uno, y no pueden caer... Estamos así, estamos así. 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 Así, estamos así. ¿Ya? Entonces ahí están viendo el partido ya. Y vos, tú... ¿Te sentís bien o no? Sí. Entonces ya... Vaya... Séntate ahí. Tú vayas a ser el relator del partido. Ya. 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 Tienes que... Yo te voy a... No, tranquilo. Yo te voy a guiar como tienes que hacerlo. Ya. Ya. Yo tienes que hacerlo así. Ya. Entonces, tienes que... Escúchame bien, güey. Escúchame bien. Escúchame bien. Tienes que hacerlo así. Ya. Tome la Lessi en la pelota, se la toca el Marcelo Díaz, el Marcelo Díaz, el Pato que le ve con la derecha, y le agarra la Lessi. Y la Lessi, corre, 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 y sale la carga, sale la carga, De ahí, el de... se la pelea, se la coñera, de repente, sale en Mulera, y le sale en Mulera... y le pongo el que le mira allí. ¡Gooooooooool! ¡Gooooool! 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 ¡Toco! 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 ¡Millan! ¡Toco! ¡Toco, toco! ¡Awler, decías mejor que Jamいる Y mucho mejor. Y despues, .. Esperen, esperen. Elita mejor equipo de la tienda. Venga llamado Sweet rez go quarter new Esa trzeba decirle... El Chile es el mejor equipo latinoamericano, es mucho mejor que Colombia, es mucho mejor que Uruguay. Toco pilla, toco pilla, Lesslie. Ya, estamos en eso, estamos en eso, ya, esas son las circunstancias, ¿sabes qué se dice? De ahí tú tenés que entrar, ya, tú tenés entonces ahí, ya, pero no con esa cara, porque tenés que entrar así más simpática, ya. Ya, después entonces ahí hablaba con tu marido que le quería decir algo, y él, sí, claro, sí, no sé, ya, sé, ya. Él, después no te pesca porque estás viendo partidos, estás viendo partidos, pero de repente tú le decís, oye, ¿sabes qué? Yo estoy embarazada y tengo un hijo tuyo, y ahí él, la señora que está ahí, que está actuando de hombre y día, él te va a decir, no, y tú le decís que para el final es hijo de ella, o sea, de él. Y ya, entonces él se hace el hueón y grita el gol, 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 ya, y ahí eso, eso. ¿Está bonito? Sí. Ya. Haz la cuenta de tres, ya, uno, dos, acción. Vamos, 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 vete, 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 vete. Ya, pues, cabrón. Mi amor, tengo que decirte algo. Lo que pasa es que aquí no se... Ahí va el gol, ahí va el gol. La lleva a Lessi, la lleva a Lessi y se la tira a Marcelo Díaz, Marcelo Díaz. No, 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 corte, corte, corte. Corte. ¿Cómo que la lleva a Lessi y se la toca en Marcelo Díaz, lo viste partido, hueón? En Marcelo Díaz la lleva, Marcelo. Me te la voy a repetir, no, guapo, ve, ve, te la escucharme bien. La agarra, pata, 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 Marcelo Díaz, Marcelo Díaz Si la toca con la izquierda y la derecha... Y llegaba corriendo sola. La agarra, la misma, corriendo, corriendo. Y de repente llegan dos estales a la gaya... La melea, la coñera, la coñera. De repente salen muleras y la tiran. Y GOOOOOOooooooooooooooooooool... ¡Dale, sí! Acába esta parte. Vamos a faltar el tocopíos. Ya. Toco, toco, toco. No, 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 no... No, chaval. Y que Jaime Rodríguez y todas esas partes. Dale, muy bueno. La tiene Alexis, se saca de la mulera y hace el gol. De Alexis, tocó, pilla, 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 tocó, pilla. Sí, sí, Alexis, gol, el niño es maravilla. Siga, 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 siga. Y Chile es el mejor equipo de Latinoamérica. Gol, y es mejor que Uruguay. No, no, no. No era así. ¿Estás haciendo el huevo con una parte? ¿Estás haciendo el huevo con una parte? Esa es la parte más importante del texto. Dígelo, dígelo, dígelo. Y Alexis Sánchez juega mejor que Jaime Rodríguez. Eso era. Toco, 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 toco. Claro que este huevo no sale mañana en la calle. Se lo va a navidear, se lo va a navidear. Ya. Ya. Oye, ya, entonces vamos a seguir allá. Usted entró. Usted. Sí, mi amor, tengo que hablar contigo. Sí, no, 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 pero mejor para afuera. Para afuera. Ay, no sea así. Para afuera, sí, no me gustó, no me gustó. Que, 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 que venga la, 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 la que está ahí, ahí, al lado de los, de los Minions, esos que están ahí, los Minions. Esa era, la, la, la Sandrita, la Sandra. Eso. Venga para acá. Eso. Ya, usted no va a decir nada. Ya, para que los de audio no se burcan, ya. Porque no tiene micrófono. Ya, entonces usted no va a decir nada, ni una cosa, ya. Entonces usted va a entrar, usted va a entrar, y con la pura mirada, con la pura mirada, le va a decir a él, venga para acá, venga para acá, ya. Y él se va a parar, a él, pues a él, ya. Pero primero usted va a entrar y yo, hay que darle beso, ya. Él se va a parar, le va a dar beso a usted. Así, beso, así. Así. Ya. Y como la quiere mucho, van a hacer altos besos. Así, así. En la boca, así. Y uno, así, como cunitiao, así. Así. Y en los dos lados. Así. Así. La Belén. Mirándome la pared. Mirándome la pared. No. Mirándome la pared. No. No. Está buena la pared, eh. No, compadre, compadre. No va a dar que aquí topa con piedra, eh. Topa con piedra aquí. Puta con piedra aquí. Puta con piedra. Puta con piedra. Tengo aquí la mano. Belén. Estaba hecho para afuera. No hagas nada. No hagas nada. Te estás mirando. Dijiste mirar a la pared. Sí, no, pero esa no es la pared. Esa no es la pared. Profesor. No, no, no. Profesor. Tengo micrófielos. Peso, peso, peso. No, 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 ya paia, paia, paia. Peso, 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 peso. Veo, p定 naszejndes. Veo, a ti, sí. Veo, le gustan los huevos. O te desean ya. No, 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 mira como son Silencio, silencio, silencio Mira señores, me saque una foto con usted La que más voy a hablar con usted, oiga Ya, pero estamos claros ya con el cuneteado y todo No, no, pero como se quiere mucho Tiene que ser uno de verdad, así, así Así, 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 tiene que ser, así, ves así ¿Qué hay, Silvina? ¿Para afuera? ¿Para afuera ahí? No, Belén, Mora, no, no Y abrió la boca, abrió la boca No, sí, fue como así No, no, no No, fue como piquito, fue como la boca abierta Señor director, ¿podría repetir, por favor? Repítalo Repítalo Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Abre, abre, abre ¿Qué onda? ¡Ah! 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 Yo creo que mañana la Belén entra a trabajar a Amanda. Por la química que hubo entre Felipe y la Belén. Mañana se cambia Amanda para hacer Belén. El venado. El venado, el venado. El venado, el venado. Eso a mí me multiplica. El venado, el venado. Que no me digan el esquina. El venado, el venado. ¿Y ahora qué dice Blanquito atrás? El venado, el venado. 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 Párate, párate, párate. Párate, párate. ¡Ay, mujer! Entonces, ¿cómo era? Entonces, ella tenía que decirle a él qué tenía que decirle. Adelante, pase. ¿Cómo era? Hola, mi amor. ¿Cómo tenía que decirle? Se le olvidó todo. Estamos en la mitad de la obra. Todo, todo. Desquírate con ella. Desquírate con ella. Vamos a seguir, vamos a seguir con la escena. Porque yo soy un profesional y tengo que seguir. Tengo que seguir. Como diría el ganas de seguir Shakespeare, diría The Show Magogón. Entonces, vamos a seguir. Bueno, entonces, ahí, usted, venga pa' acá. Y ahí, ya se ve en la parte del beso. ¿Ya? Pero como yo ya la marqué, la saltamos, la saltamos. ¿Ya? Entonces, a ver, tú le dices que, de que está ahí embarazada, que vaya a ser, no, ven pa' acá, pues, bueno. Ah, ya. Decí que vaya a ser mamá y de la ución. Y que no es de la señora, o sea, del caño que está ahí. Ya. Tengo que decirte algo. ¿Qué pasó? Es que estoy embarazada. ¿Qué? Sí, estoy embarazada, pero... ¿Pero vamos a ser papá? No, no es tuyo. ¿No? Es de la señora que está ahí sentada. Sí. Y ahí, y ahí, cacheta, cacheta, usted a él. ¿Por qué cacheta? No, pero que suene, que suene, que suene. ¿Y por qué le digo más yo? No, que suene, que suene, no, que suene. Eso. ¿Y ahí a la señora también? ¿Por qué? ¿Por qué para mí? Sí, sí, le pega... No, 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 que suene, que suene. Sí, no, no, fuerte. No, no. Fuerte. Ahí. Ahí estuvo bien, ahí sí. Ahí sí. Esa, cacheta, eso. Ya, y ahí está muy bien, y está muy bien hasta ahí, ya. Toco, 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 pilla. Ya, y aquí, ya, y aquí, entonces aquí, justo, llegan, cuando están en esa parte, ahí, de repente, viene la parte cuando le hace el penal al Bravo, al Bravo, y va el otro, ¿cómo se llama? Que se lo perdió, bueno, no importa, no importa. Suárez. Suárez, y lo ataja, y lo ataja. Y ahí está Bravo, 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 se tira, se tira, y lo atajó. Bravo, lo atajó el Bravo, lo atajó el Bravo, lo atajó el Bravo, es mejor que la esquina de Colombia, es mejor que todo de Latinoamérica, y Chile es el mejor equipo de Latinoamérica, sumerando sobre todo a Colombia, y a Lessi es mucho mejor que Jaime Rodríguez. ¿Qué opina? Es mucho mejor de eso, eso tienes que decir tú. Ospina. Eso. Bravo es mejor que Ospina. Y Suárez le va a pegar, le va a pegar, le va a pegar, y Bravo se la ataja, sí, la atajó. Y Bravo es mejor que Ospina, y Chile es mejor que Colombia, sí. Hay gel, hay gel, hay gel. Y está mal, güey, está pálido, güey. Está pálido. Está pálido, está pálido. Está feroz, mira, tiene hematoma en todo el lado. Oye, ¿estáis bien? Sí, bien. Ya, mañana salga a la casa, ya, que es todo por lo menos una semana, por lo menos una semana, ya, y pongan a hacer unos jockeys, unos lentes, ya, para que luego se nos van a pitear, ya, para pasar un huevo en moto, para pasar un huevo en moto, de esos que usted conoce, ya, y se va a ir para el otro lado, para afuera, se va a ir para afuera, ya. Eso sería la clase de hoy, espero que les haya gustado, ya, así que muchos ojos. Gracias, maestro. Yo me voy a ir despediendo, ya. Chao. Muy bien. Eso. Buenas noches, chao. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Simpático el minion. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches. A la casa de llegar, po. A la casa de llegar. 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 Incarno.